Yo lo vi todo señora, yo lo vi todo señor, fue un tiempo hermoso, fue un tiempo terrible, fue un tiempo tan real, fue un tiempo tan putamente... ...imaginario. Hola, ¿cómo están? Soy Felipe Cepeda, el actor de la obra Proyecto Diablo. Quiero dejarlas y dejarles invitados a que puedan venir a disfrutar de este monólogo que viene a contarnos un poco y a hacer un poco de memoria en torno a lo que fue el estallido social del 2019. Esta obra cuenta la historia de un personaje, de un hombre común y corriente, que puede ser cualquiera de nosotros, que se encuentra en plena plaza de dignidad, en pleno momento del estallido y a partir de diversos acontecimientos que él comienza a vivir, su vida empieza a cambiar y se empieza también a transformar en una especie de orate, vaticinando un poco lo que podría ser el futuro, también hablando sobre el pasado y por sobre todo hablando sobre el presente, que nos convoca también como país. Los quiero dejar muy invitados a que vengan a disfrutar de esta obra, Proyecto Diablo. Vamos a estar acá en este hermoso espacio, que es espacio-taller, de miércoles a domingo. Son solamente cinco funciones, las funciones son a las 19 horas, así que los dejamos cordialmente invitados para que vengan a disfrutar de este espectacular monólogo que seguro nos los va a dejar indiferentes.